¿Qué pasa si mezclas la historia de Frankenstein, el mito de Pygmalion y los experimentos de Bella Baxter? Pues que tendrías la biografía de Gildegar Rodríguez, la niña prodigio de la Segunda República Española, más conocida como la Virgen Roja. Y esta es su historia. Este personaje histórico ha sido mi imperio romano durante los últimos meses, empezando por cuando la escuché por primera vez, escuché su nombre, su historia por primera vez, en el podcast de Maya Pixelskaya, que se llama Gente Muerta, está en Podimos, os lo recomiendo muchísimo, os voy a dejar un enlace en la descripción. Pasando porque me he leído no un libro, sino dos libros sobre ella. Y llegando hasta ayer, que fue la premier de la película, porque me han estrenado una película sobre ella, que se llama La Virgen Roja, que para cuando veáis este vídeo ya se habrá estrenado, pero yo tuve la suerte de hacer la introducción de una de las premieres que se hizo y verla en primicia. Así que me hizo mucha ilusión poder hacer ese pequeño discurso, porque de verdad que es una historia tan chocante, tan extraña, tan trágica, turbia, extraordinaria en cuanto a que está fuera de la norma. Necesito explicarosla, o sea, desde la primera vez que escuché sobre ella supe que necesitaba traer esta historia al canal. Ya ha llegado el momento. Y aunque el final de esta trama es la parte más impactante y más memorable, no quiero adelantarme a los acontecimientos y quiero que descubráis su historia, al igual que lo hice yo, que fue de forma cronológica, porque es cuando creo que se entiende mucho más toda su vida. Quiero que os hagáis una idea completa de quién fue esta chica, qué hizo, quién fue su madre, por qué hizo lo que hizo, etc. Es decir, hacer un mapa mental bien completo para también reivindicar su figura, porque pienso que es importante. Nos remontamos al año 1914 en España. En este momento estamos bajo la monarquía del rey Alfonso XIII, en la colección de porno, que ya lo explicaré en otro vídeo. Pero, resumidamente, este hombre producía y proyectaba películas porno porque le gustaba muchísimo y tenía una colección muy extensa, la más extensa de España en aquel momento. Pero el sistema político estaba dividido como en dos bandos, el bando conservador y el bando más liberal. Además, las ideas republicanas estaban otra vez empezando a hacer bastante ruido y, de hecho, en el 1931 cae la monarquía y empieza la Segunda República Española. Este es un poco el contexto político, social y republicano que había en aquel momento de forma súper resumida porque es bastante importante para la historia y quiero que lo tengáis un poquito en mente. Para empezar a hablar de Hildegard, tengo que empezar por otra persona totalmente diferente, que fue su madre, Aurora. Y es que, por suerte o por desgracia, la historia de Hildegard está intrínsecamente unida a Aurora. No se entiende a Hildegard sin Aurora y a Aurora sin Hildegard. ¿Pero quién fue esta mujer? Pues Aurora Rodríguez Carballeira nace en el Cerrol, en Galicia, a finales del siglo XIX, y ya desde bien pequeñita era una niña bastante particular y bastante peculiar. Según el libro de mi querida hija Hildegard, el padre de Aurora era procurador jurídico y tenía muchas reuniones con notarios, abogados, políticos de la época, literarios, médicos, en su propia casa. Entonces, ella estaba en una esquina escuchando, a nadie le prestaba atención porque como era una niña no pensaban que ella estaría examinando y analizando e interiorizando toda la información de la que hablaban estos señores tan importantes. Y todo esto hace que se le despierte un interés distinto al de las niñas de su edad. Por ejemplo, en vez de estar jugando a la comba en la calle, ella escogía por encima de todos los libros. Dicen que todo lo que tenía en la biblioteca de su padre se lo lee, desde política hasta sexología. Todo esto hace que se convierta en una mujer muy inteligente, muy independiente y muy observadora. Cosa que le llevaba a sentir cierto descontento con la sociedad del momento, especialmente con el papel de sublevación que teníamos las mujeres en dicha sociedad. Así que, inspirada en una muñeca de trapo que le regalaron, aunque ella pidió una muñeca de carne y hueso, y esto es importante, acordaos, ideó un plan para solucionar todo esto que le parecía injusto. Más que injusto, le parecía ilógico. ¿Cuál era ese plan? Pues, vais a flipar, era crear la mujer perfecta, la mujer del futuro, la mujer redentora. ¿Y cómo? Pues, vais a flipar todavía más, engendrándola ella misma. Es decir, teniendo una hija que se convirtiese en la mujer redentora y ocupándose de su educación, su formación, el desarrollo de las capacidades de la niña, etc. Quizás ahora es un buen momento para hacer un pequeño paréntesis y mencionar que Aurora, tras leer tantos libros, tenía ideas eugénesicas. Creía en la eugénesía. La eugénesía es esta corriente de pensamiento del siglo XIX que, inspirada en las ideas de Darwin, piensan que los humanos tenemos el deber de mejorar socialmente o biológicamente. Tenemos el objetivo y el deber de mejorar la raza humana. Por eso, la eugénesía defiende que hemos de seleccionar a los especímenes con mejores rasgos hereditarios y reproducirse de forma manipulada o de forma seleccionada para hacer perdurar justamente esos rasgos o incluso evolucionarlos a mejor. Básicamente, tiene el objetivo de hacer incrementar el número de personas que son o más sanas, o más fuertes, o más altas, o en este caso, más inteligentes, con capacidades más altas, o que tienen un aspecto físico en concreto, es decir, que pertenecen a una etnia o a un grupo social determinado. Y a algunos, todo esto os suena un poco hitleriano. Y es que lo es. Los nazis tenían ideas eugénesicas. Según la revista Ciencia Popular, los nazis pusieron en práctica su ideología radical, por lo que decidieron deshacerse de aquellas razas que ellos consideraban inferiores. En su caso, eran los judíos, los gitanos, los homosexuales, etc. Y ejecutando un programa médico llamado Akitón T4, que básicamente es un programa que idearon, que consistía en asesinar y esterilizar a casi 300.000 personas por tener alguna discapacidad, algún problema de salud, especialmente salud mental, por tener una sexualidad o una identidad de género determinada, etc. Eso no significa que Aurora fuera nazi, o sea, nada que ver. De hecho, Aurora era una persona con ideas bastante de izquierdas, pero es que también existe la eugenesia de izquierdas. De hecho, la misión ideal de Aurora no era tener una hija que fuera la mujer del futuro, sino hubo un momento en el que vio una finca, que según ella tenía las condiciones apropiadas para contratar a criados escogidos que tuviesen buenas condiciones morales y físicas, casarlos lo antes posible, y también pagarles bien, según ella, porque pagaba la sanidad en cuerpo y alma. De todos estos, criados escogería a los que mejor se portasen, a estos los educaría, y una vez formados los distribuiría por toda España. Así tendría hombres y mujeres modelos que formarían familias modelos. Entonces, su objetivo para crear como esta sociedad mejor era que estas familias se fueran extendiendo y aumentando para formar un linaje especial, distinguido y distinto al resto de los españoles. Dice que tendrá un especial cuidado en evitar la contaminación de los que no lo fueran, eso es muy eugenésico de su parte, y que ellos se mofasen del resto de los individuos. Muy turbio todo, ya lo veis. Pero hay que tener en cuenta que estas ideas eugenésicas, no las de Aurora, sino las más generales, como corriente de pensamiento, eran unos ideales bastante normales. Muchos intelectuales de la época pensaban así. Y eso también incluía otras figuras históricas que quizás os suenen un poco más, entre ellos, aparte de Hilder, tenemos a Churchill, a Henry Ford, a C.O. de Roosevelt, etc. Pero, según los artículos de Havel O'Kellis, aunque la eugenesia fuera una teoría muy defendida en gran parte de Europa y de Occidente, el único caso que existió donde las teorías se llevaron a la práctica fue el caso de Aurora y Hilder. Hay que tener en cuenta que Havel O'Kellis probablemente no llegó a ver los campos de concentración de Hilder, que eso sí que fue llevarlo a la práctica hasta un nivel extremo, pero fue quizás el primer caso de eugenesia llevada a la práctica, el de Aurora. Dicho esto, ¿cómo planteó Aurora crear a la mujer perfecta? Es decir, ella como madre iba a aportar unas características que ella consideraba perfectas o idóneas, pero claro, se necesita a un padre, se necesitan dos personas para hacer un niño. ¿Cómo lo seleccionó? Para empezar, el hecho de llamarlo padre ya es súper erróneo en la cabeza de Aurora. Ella jamás, nunca, nunca, nunca llamará padre al padre biológico de Hildegard. Ella lo etiqueta como colaborador fisiológico y a ella misma se nombra receptáculo de espermatozoide. ¡Qué puto asco! Entonces, bueno, ella hizo una criba de varios hombres, hizo una listita como una especie de casting, hasta que encontró el que ella consideraba que era perfecto para llevar a cabo su misión. Los requisitos eran que fuera un hombre culto, que fuera un hombre inteligente, condón de la palabra, etcétera, pero sobre todo que fuera un hombre que no le iba a reclamar la paternidad ni nada de eso. ¿Y quién cumple con todo esto? Pues un cura. Pero espérate, porque ella como buscaba los genes perfectos no seleccionó cualquier cura, no, no, un cura catalán, más concretamente de Lleida. Ay, me parece una locura esta historia. Al tanto, eh, a más Lleida Tans. En aquel momento no existía la inseminación artificial ni nada de eso. De hecho, Aurora dijo, si pudiese hacerlo yo misma lo haría, si pudiese hacerlo de forma artificial lo haría, pero no puedo. Al final engendrar a un bebé o concebir a un niño se tenía que hacer de la forma tradicional y cotidiana para algunos. ¿Qué estoy diciendo? La cuestión es que, para desgracia de Aurora y muy a su pesar, que no le gustaba mucho el sexo ni nada de eso, tuvieron tres encuentros sexuales con intervalos de tres días, o sea, era todo como muy matemático y muy científico hasta que, pues, dieron en la diana, hicieron bingo. No sé si me entendéis. Efectivamente, Aurora se quedó embarazada, pero tampoco es que tuviese un embarazo muy normal porque ella, como quería crear a la mujer perfecta y sabía que estaba dentro de sus entrañas, sabía que se tenía que cuidar para poder hacer bien de incomodadora humana para esa mujer redentora. Así que, durante el embarazo tenía una dieta especial, que en aquel momento tampoco era una cosa muy común. Hacía gimnasia diariamente, no tenía nada que envidiar a los gym bros de hoy en día. Se bañaba con agua caliente cada 12 horas se iba a dormir con un despertador que sonaba a la hora para poderse cambiar de posición y no alterar al bebé. Cada hora sonaba el despertador. Imagínate tú los vecinos, los criados, yo me muero, ¿eh? Y se rodeaba de objetos positivos como flores, cachorritos y cositas así y se alejaba de aquellas cosas que podiesen ser negativas como leer el periódico para que no le causasen disgustos. Y así estuvo durante nueve meses. Y finalmente dio a luz a su hija, que por suerte fue una niña, para el final ese 50% de posibilidades se cumplió. Aunque ya sabía, ella estaba convencida de que podía manipular con, no sé, con su cuerpo, con su mente, lo que fuese, el sexo del bebé. O sea, ella estaba convencida de que iba a tener una niña y de hecho, algunas personas le preguntaron cómo podía hacer eso y les dijo en plan de bueno, ya sabéis, es que yo puedo y vosotros no. Así que era un poco su respuesta a todo. No sé qué hubiese sucedido si hubiese tenido un niño, aunque sí que nos podemos hacer un poquito la idea. Os cuento. Os presento a Pepito Arriola, que era el sobrino de Aurora, es decir, el hijo de la hermana de Aurora, que había tenido con, supuestamente, porque estos son rumores, el amante de la madre y de ahí pues salió Pepito. Es decir, la madre de Aurora tenía un amante, este se acostó con la hermana de Aurora y la hija de su amante y de ahí salió Pepito Arriola. Es un poco lioso, pero bueno, la cuestión es que el padre no hizo mucho caso, así que Josefa se quedó embarazada y fue madre soltera y se fue un tiempo a Madrid para ver si se asentaba y podía conseguir un futuro mejor para su hijo, pero sobre todo para ver de los chismorreos que ya empezaba a haber en el pueblo. Así que de Pepito se encargó a Aurora que de repente tenía lo que siempre había soñado, un muñeco de carne y hueso. Y empieza a probar ciertas cosillas con él, especialmente con su educación. Por ejemplo, no le dejaba relacionarse con otros niños, no le dejaba jugar con sus amigos y le enseña música, le enseña idiomas, lo educa, lo lleva a conciertos, le inculca la lectura, etc. Pepito tiene cierta facilidad con la música y lo empieza a petar, se convierte en un niño prodigio, se abdomina el piano como nadie, tanto como para que llegase a oídos de la reina regente María Cristina y ésta le costeara la enseñanza musical y tanto como para que fuera etiquetado como el Mozart español. Quiero decir que es un título que está un poco discutido entre Pepito Arriola y Juan Cristóvomo de Arriaga, que es un compositor birbaíno que ya os mencioné en un TikTok que hice sobre curiosidades de las calles de Bilbao que os lo dejo en la descripción y poco tiempo después y especialmente viendo lo habilidoso que era Pepito, la madre lo reclama y se lo lleva para Madrid, más que nada porque sabía que de ahí podía sacar unos cuartos. Eso le frustró muchísimo a Aurora y sobre todo le dolió llegando a decir que su hermana era muy mala hermana. Pero de todo esto, especialmente la decepción que le arrebatasen a Pepito, nace la idea de tener una hija propia, un proyecto propio que nadie le pudiese arrebatar nunca. Además hay que tener en cuenta que la fama y los dotes musicales o la etiqueta de niño prodigio de Pepito se fue esfumando y en Madrid se convirtió en un músico bastante mediocre. Así que Aurora se convenció todavía más de que el genio no era su sobrino sino ella. Más que nada porque a la que la alejaron de Aurora de repente el niño empezó a perder capacidades musicales. Pero ella, para llevar a cabo su proyecto, quería que fuese una niña. ¿Por qué? Es difícil de explicar porque las ideas de Aurora son bastante contradictorias e incluso antagonistas. Toda esta idea de querer que la mujer domine el cambio social se podría considerar como feminismo. Pero a la vez ella sentía cierto rechazo e incluso odio por las mujeres. Diciendo que, y cito textualmente, que carecemos de alma y tenemos una psique rudimentaria. Pero a la vez ella quería cumplir sus objetivos y sabía que una mujer tenía que tener el papel principal en este objetivo. ¿Por qué? Porque si ella quería crear una sociedad mejor, a través de la eugenesia, quería conseguir ese sexo que pariese a esa sociedad. En el 1914 da luz a su escultura de carne y hueso, a su futura superhija, da luz a Hildegard Rodríguez. Bueno, Hildegard, Leocadia, Georgina, Hermene, Hilda, María del Pilar. Pero vamos a llamarla Hildegard, Hilde para los amigos. Una cosa muy curiosa y que descubrí en el podcast de Gente Muerte que no sé por qué se me quedó grabadísimo es que Hilde es la única Hildegard que existe. Porque sí que existen otras Hildegards o Hildegardas en la historia como Hildegarda Bombingen que es esta monja que describió por primera vez lo que era un orgasmo femenino. Repito, una monja. También inventó la fórmula de la cerveza. Repito, una monja. Y una mujer de la cual tengo que empezar a hacer un vídeo ya porque mola muchísimo. También tenemos a Hildegard Neff que es una actriz alemana. Hildegard Goebbels que es la hija de Joseph Goebbels que es el ministro de propaganda nazi. Y un hombre con una lealtad incondicional a Hilder, etc. Pero nuestra Hildegard es la única en la historia que tiene el nombre acabado en T y no acabado en D como el resto de las personas que os he mencionado ahora. Es decir, no hay otra persona en la historia como mínimo que sepamos que se llame así. Nos parece curioso. Este tema se lo tengo que agradecer a Aurora porque me ha ido genial a la hora de tener que buscarla a la hemeroteca digital porque ponías Hildegard y solo me salían cosas sobre ella. No sé, pero me parece súper fuerte. Se me quedó grabado cuando lo escuché en este podcast. No sé si fue un error de la madre, pero viendo lo calculadora y perspicaz que era, lo dudo bastante. Y además, Hildegard con D significa jardín de la sabiduría. Y es curioso porque es justamente lo que Aurora quería conseguir con su hija. Tristemente, esa hija que ella tuvo no fue fruto del amor de dos padres ni nada. Para Aurora era un experimento con la intención de que sirviese como herramienta ideológica. Cosa que me da mucha pena porque esto Hilde lo debió sentir, lo debió percibir. Estas cosas se palpan, o sea, no sé, me da mucha pena Hilde. Y sobre todo me da pena porque ya desde que nació tenía que cumplir como unos requisitos que el personaje de Aurora explica muy bien en la película de mi hija Hildegard porque dice tenía que ser una niña primero de todo, una mujer sana de cuerpo y alma, guiada terceramente desde antes de nacer, capaz de realizar la gran idea que yo por mi falta de preparación no podía llevar a cabo, Hildegard debía consagrarse a la liberación de la mujer. Tenía que ser una mujer redentora. Para conseguir estos objetivos su madre decidió no escolarizarla y enseñarla desde casa. Así se aseguraba que la niña llegaba al rendimiento intelectual que ella quería que llegase. Y a ver, tengo que decir que lo consiguió. Antes de los dos ya leía y eso es mucho antes que la media, es decir, antes de dejar de tomar del pecho ya sabía leer. A los tres ya hablaba, a los cuatro ya escribía cuando normalmente es entre los cinco y los siete y además lo hacía según su madre sin errores, sin tropiezos y sin faltas de ortografía. A los diez ya sabía varios idiomas, cuando ya sería una proeza que hablase uno. Acabó dominando el español, el inglés, el francés, el alemán y el latín. A los catorce entró en la uni. A los dieciocho se graduó de derecho, convirtiéndose así en la abogada más joven de la historia de España. Y además, como todo esto lo había sabido a poco, empezó dos carreras más. Dos carreras que además no eran precisamente fáciles. Literatura y filosofía y medicina. El libro de Almudena Grandes de la madre de Frankenstein del cual hablaremos más adelante lo describe así. Aquella chica era un ser extraordinario, una niña prodigio que había aprendido a leer y a escribir siendo casi un bebé, que obtuvo un diploma de mecanografía a los cuatro años, que a mi edad ya daba discursos, escribía artículos y hasta libros, que estudiaba en la universidad y daba conferencias y era una líder para muchos mujeres. Que a mi edad ya daba discursos, escribía artículos y hasta libros, que estudiaba en la universidad y daba conferencias y era una líder para muchos jóvenes. Ya no leo más porque hace spoilers. Claro, nunca sabremos y aquí hay un gran debate científico si estas altas capacidades y todas estas habilidades que desarrolló, especialmente de forma excepcional a una edad bastante prematura y bastante temprana, era realmente fruto de la eugenesia y fruto de algo genético y biológicamente interno o si fue consecuencia de esta educación tan programada y tan estricta de su madre. Yo personalmente pienso que es más eso porque al final la niña ni interactuaba con niños de su edad y estaba solo rodeada de adultos con lo cual sí que puede ser que naciese con mucha inteligencia porque al final su madre era muy inteligente pero que también le nutrieron de forma excepcional desde pequeña y con unos métodos un poco cuestionables y eso provocó todo lo que hemos comentado. ¿Qué opináis vosotros? Es que esto es un debate muy interesante que han tenido muchos científicos con lo cual tengo muchísima curiosidad por ver qué opináis vosotros. ¿Nació así o la criaron? Poco a poco la sociedad los periódicos y los medios fue haciéndose eco de esta niña prodigio que era Gildegard y fue haciendo esos pinitos en política bueno pinitos fue vicepresidenta de las juventudes del PSOE que para quien no lo sepa es un partido político de España abogó por el republicanismo que se acabó haciendo realidad en el 1931 y se codeaba con figuras históricas y políticas tan importantes como Clara Campoamor Victoria Kent etc. Y aparte y encima la tía publicó con menos de 19 años unos 15 libros y más de 100 artículos es decir escribió en muy poco tiempo lo que una persona no escribe ni en toda su vida además algunos de estos artículos eran antitaurinos a mí ya me has ganado Gildegard tienes mi voto y también abogó porque en los juicios se hicieran exámenes psiquiátricos que parece casi pues una premonición de cómo acaba desencadenando toda esta historia ya veréis pero la gran mayoría de estos artículos eran sobre sexualidad especialmente poniendo el foco en la sexualidad femenina y en la reforma sexual que ahora pues nos parece prácticamente normal que estamos hablando mucho y es maravilloso pero estoy hablando de los años 30 en España que es una sociedad bastante conservadora estos escritos sobre temas bastante avanzados a su época como sexualidad femenina educación e igualdad sexual maternidad consciente ETS divorcios la no monogamia el derecho al aborto el uso de anticonceptivos la abolición de la prostitución y la reeducación de las prostitutas etcétera han sido reconocidos halagados o referenciados por gente como Ortega y Gasset Juan Negrín Magnus Hirschfeld que quizás os suena porque lo mencioné en el vídeo sobre Lili Elbe porque fue un hombre que luchó a favor de la homosexualidad la transexualidad la intersexualidad etcétera desde un contexto científico porque además fue un médico que dirigió la operación de reafirmación de género de una de las primeras personas trans de la historia os dejo el vídeo por aquí por si lo queréis chequear pero en resumen la cuestión es que Gilde era muy fuerte esta tía es que era muy fuerte vaya tía incluso y este es un dato que también agradezco al podcast de gente muerta cuando H.G. Wells el de la guerra de los mundos vino a España Gilde de unos 17-18 añitos fue su intérprete o sea imaginaos tú el nivel de esta chica y de hecho a partir de estos escritos que os he mencionado el médico activista y sexólogo Jabel O'Kellis la contactó tuvieron interacción en cartas la invitó a Inglaterra y de hecho fue la persona que le puso el apodo de la Virgen Roja título de esta película que se ha estrenado ya de ella y que os recomiendo muchísimo porque la verdad es que refleja muy bien la historia y te contextualiza muy bien la vida de Gilde ¿y por qué le puso la Virgen Roja? pues porque aunque ella pregonara y luchaba por la libertad sexual y la libertad de la mujer ella nunca lo pudo llegar a poner en práctica cosa que también y aquí es mi opinión personal totalmente me molesta un poco porque al final pienso que nos hemos de fijar en sus palabras y en sus logros y en sus escritos y en todas aquellas cosas que consiguió y no reducirlo todo a su vida íntima o en este caso su falta de vida íntima que es muchas veces lo que le sucede a bastantes mujeres ilustres y es algo por lo que justamente luchaba por evitar Gildegar pero bueno esa es mi opinión en resumen es que el nombre de Gilde cuando tenía entre 14 y 18 añitos empezó a resonar y a repetirse muchísimo en periódicos artículos publicaciones feministas etcétera era trending topic del momento o sea si buscáis en la hemeroteca digital hay muchísimos artículos pero muchísimos que anuncian charla con tales invitados y entre ellos está Gilde o simposio de Gildegar Rodríguez un mitin con Gildegar Rodríguez un montón de verdad un montón o sea era una tía muy presente y muy activa en el mundo político social etcétera pero también hay que tener en cuenta que siempre que iba a dar estos discursos estas charlas estos mitins que iba a estos debates siempre lo hacía acompañada de su madre o sea su madre estaba ahí como un titi literalmente así era una cosa muy bestia la verdad de hecho el informe psiquiátrico de Aurora dice así jamás dejó a su hija un momento sola le acompañaba a las clases incluso a la universidad sostenía conversaciones con los profesores acerca de su hija y en suma llegaba hasta el extremo de no separarse de ella a quien no abandonaba ni cuando estaba obligada a realizar las más íntimas necesidades fisiológicas es decir que no la abandonaba incluso cuando Gildegar tenía que ir al lavabo muy bestia claro todo esto también lleva a pensar hasta qué punto estos escritos y estos discursos de Gilde son realmente palabras de Gildegar si son de su madre o de ambas porque por ejemplo esta niña con 15 añitos defendía la eugenesia cosa que bueno no es una cosa muy buena defender pero menos con 15 años pero es que además también hablaba sobre el hecho de que le parecía injusto que las mujeres tuviésemos que estar relegadas al papel doméstico y teniendo hijos no sé te hace pensar porque además hay muchos escritos que por ejemplo critican una cosa en particular que justamente coincide con un hecho relevante de Aurora de la biografía de Aurora que tiene relación con este hecho que critica entonces no sé no quiero desmerecer el intelecto de Gilde pero bueno como he dicho antes no se entiende a Gildegard sin Aurora ni a Aurora sin Gildegard y al final esto provoca que nunca sepas dónde poner esa línea divisoria entre una y otra de hecho es una pregunta que le hicieron y lo relata en el libro de mi querida hija Gildegard porque a Gilde le preguntaron ¿son sus ideas exclusivamente de usted? y ella respondió sí desde que recuerdo mis ideas fueron siempre mías ya que Aurora interrumpió alterada y dijo no 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 son ideas que son continuación de las que me brotaban a mí y es que Gilde es mi obra viva preconcebida y concebida y después ejecutada en fin por eso mismo también ha sido comparada con la historia de Frankenstein cosa que inspiró justamente este libro de Almudena Grandes de la madre de Frankenstein que como he dicho ya hablaremos de él pero también cuando le expliqué esta historia a una chica del Camp Chateau dijo que le recordó muchísimo a Poor Things cosa que me pareció brillante porque la verdad es que tiene muchísima relación pero sobre todo a Gilde se le conoce como la Pygmalion española que yo creo que es la historia que más representa la biografía de esta chica según el mito griego Pygmalion era un escultor poco afortunado en el amor que se cansó de buscar y buscar y que todo le saliera mal así que se prometió a sí mismo nunca jamás volver a enamorarse de ninguna otra mujer para combatir la soledad decidió crear lo que él consideraba una mujer perfecta en una escultura un poco como lo que hizo Aurora Pygmalion esculpió a una mujer preciosa de mármol a la que llamó Galatea y de la cual se enamoró profundamente la trataba como a una persona normal la trataba como a su novia pero no era suficiente porque al final él sabía que era una escultura que le faltaba pues esa esencia de la vida esa personalidad así que fue a hablar con Afrodita la diosa de la belleza y del amor que le concedió un deseo Pygmalion volvió a su taller y como muchas otras veces había hecho fue darle un beso a esa escultura estaba acostumbrado a besar unos labios fríos de mármol pero de repente empezó a sentir suavidad y calidez la perfecta estratoa había cobrado vida en el caso de Aurora no es que estuviese profundamente enamorada de Gildegard sino que estaba enamorada de su misión y de su posible delirio pero bueno volviendo a Gildegard lo que quiero que os quede claro es que esta chica tenía un papel muy importante en política en la liberación de los derechos de la mujer en temas que importaban a la sociedad de hecho para que os hagáis una idea en el último libro que publicó se hace como un pequeño resumen de la autora que dice así Gildegard abogada premio académico extraordinario académico de la nacional de jurisprudencia y legislación socio de números de la sociedad económica meditense de los amigos de país alumna de medicina y filosofía y letras premio Visconte de Ezza en 1930 fundadora y secretaria de la liga española para la reforma sexual sobre clases científicas membro de la World Day for Sexual Reform corresponsal en España del British Control International Information Center ponente y miembro activo del tercer congreso internacional de Eugenia y del sexto congreso de genética de Itaca ponente en el quinto congreso del Bruno de Witt Liga for Sexual Reform es alemán, lo siento premio de la diputación de Teruel en los Juegos Florales de la Corona de Aragón celebrado en la Exposición Internacional de Barcelona laureada en los certámenes literarios celebrados en Elche Elda y Pontevedra y en el concurso de periodistas organizados por el Patrón Central de Protección de los Animales y Plantas una parrafada de currículum con tan solo 14 y 18 años cosa que también justificaba que siempre fuese acompañada de su madre entonces esta figura de Gilde junto a su madre era una figura muy conocida por la gente de esa época era casi como las Campo o las Kardashian pero bueno teniendo todo esto en cuenta que son unos logros excepcionales lo que más me impactó a mí fue su muerte sobre todo por las circunstancias y por la brutalidad y por la irracionalidad de los hechos os cuento Gilde llega a los 18 siendo una chica brillante pero claro tiene 18 añitos esa edad en la cual pues desarrollas tus propias ideas anhelas cierta independencia quieres tomar tus propias decisiones quieres tener tu propia identidad una edad muy complicada para una relación tan complicada como la que tenían Aurora y Gilde de hecho la niña le verbalizó a su madre que quería ser libre que quería ser independiente diciendo quiero vivir mi vida libremente sin imposiciones de nadie pudiendo hacer en todo momento mi voluntad y no seguir esta pesada tarea que quisiste echar sobre mis hombros tú haz lo que te parezca tu vida es tuya y puedes hacer con ella lo que quieras yo por mi parte estoy dispuesta a vivir la mía y ser completamente feliz y añadió los hijos no son una propiedad de los padres ni los padres tienen sobre ellos derecho de vida o muerte entonces llega una mañana de domingo Aurora se dirige al rastro que para la gente que no es de Madrid es un mercadillo que incluso hoy en día se sigue haciendo donde puedes comprar posters como por ejemplo este que tengo aquí y uno que tengo como en la estantería que no sé si se alcanza a ver también puedes comprar ropa discos vajilla pero se ve que en los años 30 también vendían revolvers que es lo que acaba comprando Aurora aunque también hay la teoría de que fue un arma que se compró porque como tenían ideas políticas bastante controversiales como sufrían por su seguridad y su integridad se compró un arma para defenderse pero bueno están estas dos teorías la cuestión es que llega la noche oscurece y la mañana del 9 de junio de 1933 envía a las criadas a pasear a los perros Aurora silenciosamente entra en la habitación de Hildegard donde su hija estaba durmiendo placidamente y le propina cuatro tiros tres en la cabeza y uno en el corazón aunque también hay escritos que dicen que fueron dos en la cabeza uno en el corazón y otro en los genitales que es como bastante simbólico porque es rollo su intelecto su fuente de vida y la parte más importante de su cuerpo según la misión de Aurora madre e hija no se habían separado jamás desde que nació Hilde y a partir de ese momento lo iban a hacer para siempre Aurora tranquilamente se va de paseo hasta casa de un abogado que era amiga suyo y le explicó la situación y el abogado le dijo oye mira entrégate entrégate además al volver del paseo la criada pues buscó a Aurora y a Hildegard cuando de repente vio que pues olía a pólvora y que había mucho silencio en esa casa y temiendo lo peor entró a la habitación de la chica y se la encontró los vecinos tras oír los gritos desesperados de la criada llamaron a la policía y finalmente pues Aurora es arrestada y lo confiesa absolutamente todo además con una serenidad una tranquilidad y una sinceridad que deja helados a todos y es que al final ella está convencida de que no ha hecho nada malo claro tú imagínate cómo de mediático llegó a ser ese proceso judicial ya es mediático cuando una madre que tiene como esta figura pues esto maternal de cuidar a sus hijos hace justo lo contrario imagínate tú una persona tan importante en aquel momento como lo era Aurora y Hilde o sea fue una cosa súper súper mediática la madre de aquella niña prodigio había matado a su propia hija aquella chica que no paraba de salir en titulares a partir de ese momento también lo haría pero por una razón totalmente diferente en el juicio Aurora sus abogados los lleva por el camino de la amargura o sea ellos para evitarle justamente la cárcel o como mínimo una condena muy larga querían tirar por el tema de la locura es decir estaba loca con lo cual no es responsable de sus actos y que no se le podía juzgar como una persona cuerda pero Aurora incluso cuando esto era beneficioso para ella no quería que se la tachase de loca porque ella decía que no estaba loca que ella tenía pues una misión en su vida y que ella lo estaba cumpliendo y que no estaba loca ella sabía lo que había hecho y la había hecho por unas razones que no eran de loca y punto entonces sus abogados en plan de Aurora tía cállate por favor dilo ni que sea en el juicio en plan si mira estoy loca dilo 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 no pasa Aurora por favor es que vas a acabar en la cárcel pero ella respondiendo no estoy loca que va y llegando a decir incluso que lo volvería a hacer porque ella estaba convencida de su misión ella jamás 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 se arrepintió de lo que había hecho sí que sintió tristeza pero arrepentimiento nunca y claro el abogado desesperado pobrecito mío finalmente en primera instancia se dictaminó que ella era perfectamente consciente de sus actos y fue condenada a 26 años de cárcel que acabó cumpliendo en un manicomio que es el manicomio o el sanatorio de Cienpozuelos que es justamente donde sucede esta novela que os he mencionado muchas veces y que de verdad que explicaré es que quiero hacerlo todo de forma cronológica y bien pero antes de explicaros cómo pasó de la cárcel al sanatorio quiero seguir con el proceso judicial porque esta sentencia fue tremendamente política quiero decir no hace falta ser un genio para ver que aquí en la cabeza de Aurora no hay nadie al volante como he dicho durante este momento el gobierno de España era principalmente de izquierdas pero justo en este momento empezaba a tener mucha fuerza ideas bastante de derechas y gran parte de la fiscalía que iba en contra de Aurora era muy conservadora y claro qué mejor marketing para decir que los rojos que los liberales y que los republicanos eran unos monstruos que un póster de una madre que ha asesinado a sangre fría y plenamente consciente a su hija es que es un caramelo propagandístico en plan mira esta roja que tiene ideas de roja y eso ha llevado a matar a su hija es perfecto para los conservadores así que la fiscalía lo que quería es que figurase que Aurora era plenamente consciente de sus actos y que no estaba loca para así poder decir que los de izquierda y los republicanos eran unos asesinos a sangre fría que no dudarían ni hasta matar a sangre de su sangre posteriormente le hicieron un examen psiquiátrico que confirmaron su enajenación y viendo el trato que tenían cienpozuelos podemos intuir que tenía algún tipo de enfermedad mental se barajan desde paranoias puras hasta esquizofrenia paranoide por cierto como curiosidad fue la primera persona de España a la cual se le hizo este test de Rothschild para sacar un diagnóstico que es este test de ¿qué ves aquí? y son manchas de colores pues fue la primera persona de España pero también y volviendo a la sentencia porque también fue una sentencia tremendamente machista porque una de las justificaciones que dieron a este acto atroz es que era una mujer que leía mucho que era muy inteligente y que era muy culta y justamente todo esto le había llevado a cometer un asesinato en aquel momento que una mujer leyese en las esferas más conservadoras se veía como algo inútil e incluso nocivo de hecho a mi abuela que era una mujer muy inteligente y que le gustaba leer mucho y aprender su padre le llegó a decir en plan de por qué leía que era una pérdida de tiempo en fin en el caso de Aurora esta lectura sin medida tal y como lo categorizaron ellos se usó como explicación del perricidio y decían que Aurora tras leer tanto 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 tenía un cerebro desordenado por la intoxicación de mil lecturas por eso querían que eso también figurara en la sentencia para así evitar que otras mujeres leyesen tanto como Aurora en fin pero al final el juez sentenció que no tenía ningún tipo de locura con lo cual la condenaron y se fue primero a la cárcel pero tras otro análisis psiquiátrico le diagnosticaron con esquizofrenia paranoide como os he comentado y vieron que era necesario el traslado al sanatorio de Cienpozuelos de hecho si queréis saber más sobre los alegatos que se hicieron durante el juicio el informe psicológico y su historial clínico hay capítulos que se dedican únicamente a transcribir todo eso de este libro con lo cual sus intereses los recomiendo muchísimo como dato curioso mientras estuvo en el manicomio tenía un gatito al cual cuidaba mucho y además también sobre todo al final de su vida era conocida por hacer muñecas de trapo con los cuales interactuaba y trataba como personas y trataba como trataría a su hija si seguiese viva y además curiosamente a estos muñecos de trapo les solía hacer como unos genitales muy llamativos y muy característicos al principio Aurora fue bastante feliz en el sanatorio porque al final era un sitio muy ordenado basado en la ciencia basado en la higiene sin ningún tipo de manifestación sexual que era algo que ella rechazaba y repudiaba mucho pero poco a poco y a lo largo de los años esa felicidad fue disminuyendo hasta que sus últimos años de vida estuvo muy triste y finalmente un 28 de diciembre el día de los santos inocentes irónicamente de 1956 falleció de un cáncer 22 años después del terrible asesinato de su escultura de carne tal y como lo llamaba ella pero la pregunta que os estaréis haciendo todos es ¿por qué lo hace? realmente ¿qué lleva a una madre a matar a su hija y en este caso a Aurora a destruir su proyecto vital? pues hay varias explicaciones y os las voy a explicar todas sinceramente no sé cuál es la correcta porque al final pienso que fue una suma de todo pero bueno yo os voy a explicar y vosotros sacáis vuestras conclusiones para empezar la carrera de Hildegard no paraba de ir a más a más o sea era una cosa que iba en aumento y Aurora sobre todo por la edad que tenía ya su hija no podía ser el titi que era antes o sea ella se estaba quedando atrás y su hija se estaba haciendo más independiente por ejemplo tenía una oportunidad buenísima de ir a Inglaterra a trabajar con H.G. Wells y todas estas pequeñas acciones y pequeños datos en la cabeza de Aurora provocaron un delirio y estaba convencida de que había un complot internacional en su contra y que estaban corrompiendo a su hija para usarla como cebo y como arma por ejemplo el libro de mi querida hija Hildegard te explica que veía que los coches circulaban de forma extraña según ella y que se paraban delante de su casa como indicando a Hildegard que la esperaban para llevársela también vio que la criada vestía con ropa y con joyas que ella según Aurora no se podían permitir con lo cual tenían que ser sobornos por parte de este complot internacional que llegaban cartas que la criada escondía y que veían constantemente a la criada y a Hildegard cuchichear entonces bueno tuvo este delirio de complot internacional en su contra además también llegó a decir que Hildegard le suplicó que la matara diciéndole estoy cansada y aburrida por favor madre mátame también hay otra teoría que dice que Hilde se enamoró y eso para Aurora era inaceptable y es que ella y eso también es complicado de explicar porque dijo muchas cosas diferentes y contradictorias y es complicado bueno pero bueno ella no es que sintiese un odio hacia los hombres pero sí que sentía mucho rechazo sobre el presunto poder que tienen estos hombres sobre nosotras porque según ella pues éramos seres débiles que en cualquier momento un hombre nos podía manipular y chimpum es decir también odiaba el hecho de que las mujeres pues nos podíamos enamorar de algún hombre y caer en sus redes y que eso hacía que nos volviésemos tontas también odiaba pues que no nos escuchaban cuando hablábamos también odiaba que una vez casadas estábamos sublevadas a un papel muy sumiso muy doméstico y cosas así cosa que tengo que decir que hay algunas de estas características que teniendo en cuenta el contexto tenía ciertas razones es decir ella nunca se llegó a casar porque sabía que una vez se casaba ese proyecto vital se perdía al igual que otros proyectos vitales muchos más sanos y muchos más coherentes que tenían las mujeres del momento y que jamás pudieron llevar a cabo porque tenían que ser pues máquinas de hacer bebés y de limpiar las casas entonces como veía todo esto como algo muy negativo y responsabilizaba a los hombres de eso eso llevó a que rechazara muchísimo el interés amoroso de su hija y el comportamiento que Gildegard tenía por este posible enamoramiento y es que al final pues Gilde tenía 18 añitos estaba puto pillando de un chavalín que le gustaba y ya está pero bueno ella también sentía que este hombre que era Abel Abel Belilla creo que era que después dijo que no que no había tenido una con Gilde nunca se sabrá pero bueno pero bueno que este hombre junto a otros hombres del partido y de la política y tal estaban alejando a Gilde de ella que la estaban usando para sus objetivos políticos cosa que me parece muy hipócrita de decir por parte de Aurora en plan de estos hombres están usando como herramienta política ideológica a esta persona que yo quería usar como herramienta política y ideológica me parece fatal super hipócrita Aurora tía esa explicación es justamente la explicación que potencian y explotan muchísimo en la película de la Virgen Roja con lo cual si sois más romanticones y sois más team amor pues ya sabéis que tenéis que ver para ver esa trama y también si ves la película fijaos mucho en la escultura queda que pensar os lo dejo ahí ah y también fijaos mucho en el principio de la película no quiero hacer más spoilers es que tío lo quiero comentar y no lo puedo comentar con nadie con lo cual no sé eso lo voy a dejar aquí no os quiero hacer más spoilers pero bueno cuando le preguntaron concretamente a Aurora por qué hizo lo que hizo ella explicó que como su herramienta ya no funcionaba pues la destruyó que ella había creado esa creación y por ende tenía total derecho para destruirla dijo que fue un plan perfectamente ejecutado con precisión matemática y con una finalidad concreta nació con un objetivo determinado con una misión ideal de la que no podía desviarse por ninguna debilidad humana en el libro de la madre de Frankenstein que es ficción pero que tiene un personaje que es Aurora Rodríguez que está inspirado en ella y que lleva su nombre lo que hace muy bien es ejemplificar y explicar cómo pensaba esta mujer en relación a su hija y concretamente en cuanto a su asesinato dice Hildegard era mi obra explicó Doña Aurora y no me salió bien tardé demasiado tiempo en darme cuenta lo que he hecho es lo mismo que hace un artista que comprende que se ha equivocado y que destruye su obra para empezar de nuevo estas palabras no son textuales de la Aurora Rodríguez real pero sí que son parte del personaje inspirado en ella y que realmente podría ser algo que hubiese dicho Aurora y es que como veis ella tenía un sentimiento de posesión hacia Hilde sentía que no solo le pertenecía sino también que no era realmente una persona era un instrumento una herramienta un experimento un legado de hecho ella le llamaba la escultura de carne y es curioso porque en su lápida pone Hildegard Rodríguez Carballeira mártir del pensamiento libre y es así Aurora y más concretamente Hildegard luchaban por la libertad y por la emancipación de la mujer pero ella nunca lo pudo poner en práctica de hecho cuando empezó a luchar por esa libertad y por esa emancipación fue cuando se acabó el psiquiatra Guillermo Rondueles Olmedo decía que Aurora empezó a matar a su hija desde el día en que nació porque como he dicho jamás le dio esa libertad por la que luchaban y volviendo al mito que os he explicado antes el de Pygmalion tiene otro final un poquito más trágico que yo creo que concuerda más con la historia que nos atañe hoy después de que Pygmalion haya creado esta escultura perfecta y que se haya enamorado de ella viendo que le falta esa esencia de vida Pygmalion destruye frustrado esta escultura y esto es tan similar y a la vez una antítesis de lo que hizo Aurora Aurora destruye su obra justamente por tener todo esto por tener vida por tener personalidad por tener esencia y por ser humana lo que sí que es indudable es que tanto Aurora como sobre todo Hilde han dejado un legado espectacular como he dicho ha hecho en menos de 19 años lo que una persona haría con toda su vida me incluyo quiero decir ha hecho 16 libros y yo tengo 24 y solo he hecho uno lo que los libros de la arte no quieren que sepas mira que bien le he colado pero bueno antes de hablar de mi libro tendría que hablar de estos dos porque si os ha interesado la figura de Hildegard tanto como a mí os recomiendo muchísimo estas dos lecturas para empezar tenemos La madre de Frankenstein que como he dicho es una ficción que se localiza en Cienpozuelos que es el sanatorio donde estuvo Aurora hay un personaje que está inspirado y que se llama Aurora Rodríguez Carballeira aunque sí que es cierto que yo me lo leí pensando que esta trama tendría muchísima más presencia porque estaba interesado en la historia de Hildegard y de Aurora y no tiene tanta como pensaba realmente sus protagonistas son otras personas que son Germán y María que son psiquiatra y enfermera respectivamente pero aún así si os ha parecido interesante y os gustó una lectura sobre la guerra civil española el franquismo y tal es muy interesante y por otro lado y sobre todo si os interesa este caso os recomiendo mucho 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 este libro o sea este libro de verdad está también explicado todo y es una fuente de información tan útil pero bueno se llama Mi querida hija Hildegard te analiza toda la historia de Hildegard lo compleja que es sobre todo en cuanto a política pero de una forma muy sencilla y muy paíble como se dice muy digerible como he dicho también tiene información de los diversos alegatos del juicio el examen psiquiátrico los escritos de Hildegard de hecho al final tiene pues algunas de los artículos que escribió ella así que os lo recomiendo muchísimo y después también hay otro libro que todavía no me he leído pero es mi siguiente lectura porque lo he visto mencionado en otras fuentes de información que he usado para hacer el guión de este libro que se llama El manuscrito hallado en cien pozuelos creo que es más el alegato de Aurora o visto desde la perspectiva de Aurora no estoy segura creo que va a ser mi próxima lectura pero primero tengo que hacer como una pequeña pausa de esta historia porque de verdad que me está consumiendo por dentro porque es muy interesante sobre todo me parece interesante que se puede ver desde tantas perspectivas y se pueden abrir tantos debates se puede hablar desde una perspectiva feminista histórica política científica psicológica de relación de madre y es muy interesante es que es muy interesante también el podcast que lo he mencionado mucho se llama Gente Muerta es un podcast en que cada episodio se centran en una figura histórica y viene pues un historiador un divulgador o lo que sea a contar la vida de ese personaje histórico acompañada de Maya Pixelskaya que es la presentadora del podcast y un cómico que te acompaña y te hace pequeños trascarrillos para que sea bastante entretenido aunque de verdad es brutal hay un episodio sobre Hildegard que tiene como invitadas a Gakian que es la cómica y a Carmen Guillén que es la divulgadora científica que hace un excelente trabajo explicándote la historia de Hildegard os lo recomiendo muchísimo de verdad también tenéis la película de La Virgen Roja que se ha estrenado hace poco os la recomiendo también mucho y hay tantos escritos sobre ella y de ella que es que os podéis perder o sea podéis leer cosas de primera mano de Hildegard o sea ¿sabéis lo que es eso? es una pasada tenéis 16 libros si queréis de hecho para empezar y sobre todo después de haber visto este vídeo recomiendo muchísimo el último artículo que escribió Hildegard aunque es bastante probable que en este caso fuera su madre porque es Caín y Abel y es casi una justificación de que Caín asesinara a Abel o sea prácticamente está justificando que lo que ella consideraba al ser superior que en este caso era Caín asesinase al ser inferior que era Abel que parece la perso significación de Hildegard es muy interesante sobre todo si os ha parecido interesante su historia hablad sobre ella mencionarla explicárselo a vuestros amigos porque es una de esas mujeres silenciadas por la historia especialmente porque muere en el 33 y en el 36 empieza la guerra civil y posteriormente el franquismo la dictadura franquista una dictadura muy de derechas que duró hasta los 70 hasta el 75 para ser más concretos así que una chica tan lista tan independiente que se aleja tanto de la idea tradicional de mujer que tenía en el franquismo y además de izquierda roja que hablaba sobre la libertad sexual la emancipación de las mujeres el disfrute femenino la homosexualidad la monogamia diciendo que las mujeres merecemos emancipación y que tenemos muchísimas otras facultades y capacidades más que parir y fregar claro todo esto al dictador de derechas y muy conservador Francisco Franco por lo que sea no le moló mucho así que no hizo eco de ella y eso ha provocado que hasta hoy en día muchas personas no sepan qué es y hasta hace unos meses no sabía quién era y me parece muy frustrante pero bueno eso si os ha interesado su historia hablad sobre ella mencionarla etcétera si ya la conocíais y queréis añadir algo que se me haya podido pasar podéis dejarlo en los comentarios si no la conocíais de verdad leer o ver cosas sobre ella porque es muy interesante más allá e independientemente de su muerte que al final es la parte más mormosa y como os he dicho es la parte más llamativa y memorable pero bueno dicho esto espero que os haya parecido interesante este vídeo recortaros también que estoy por tiktok e instagram casi de forma diaria que tengo un podcast y que he escrito el libro os lo dejo toda en la descripción y os voy a dejar ya porque os he dado una chapa hoy que si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias y espero que os haya parecido interesante y muchas gracias por dedicarme estos minutos de vuestro día un besito adiós adiós y